Hola gente del mundo, mira hoy nos hemos venido a Cuellar y nos hemos venido a ver el castillo de Cuellar y ahí está pero hemos venido a ver el castillo de Cuellar y la ciudad del pueblo de Cuellar porque hemos cogido una actividad teatralizada, no sé si lo he dicho bien entonces vamos a ver lo que es el pueblo de Cuellar también teatralizado y luego el castillo de Cuellar o el castillo de Cuellar y luego el pueblo de Cuellar, no lo sé muy bien pero mira, me he traído mi gafa fashion vamos a ver cómo es esto porque no me acuerdo muy bien si es antes o después el castillo pero vamos a verlo o no vamos, mirad ah, que va con sus cascos y no se ha enterado de nada de lo que he dicho mira, vamos a entrar al castillo, vamos a ver qué nos dicen porque igual no es aquí mira, nos han puesto una pegatina nueva vamos a esa estatua que nos han dicho que tenemos que esperar ahí a las 11 para ver el... ¿Quieres dejar de pagarle hostias al poca? la ciudad teatralizada y luego vamos a... al este muy déjalo sí, bueno, un museo que gafas más chulas tengo y luego venimos al castillo por la tarde a las 5 pero hay un cartel que pone no fotos ni vídeos ya me ha jodido, bueno, ya veremos a ver si soy capaz de hacer algo o no soy capaz de hacer algo ya os lo enseñaré o no os lo enseñaré ya empieza, ya empieza, ya empieza y puesto que al cielo vamos bebamos, bebamos, bebamos oh, líquido infernal que te callas entre las matas y que al hombre más cabal le hiciste andar a gatas si Dios borracho nos tiene, será porque nos conviene hazlo a su voluntad qué cara tan guapa, que mata de pelo qué cara tan guapa, que mata de pelo no, ven, mi patria es una patria donde respiraron con la patria donde respiraron con la patria bueno, bueno y vosotros, ¿de dónde venís? ten cuidado que os pillan un carro hombre, por favor, que vienen las mulas que echan fuego por culo venga ¿de dónde venís vosotros? de Madrid ¿eh? ¿vosotros? de Palencia ¿vosotros? de Lisbao de Lisbao ¿y cuánto habéis tardado? pues, muchas mulas ya se ve, ya Madrid ¿eh? Madrid de Madrid venís de Madrid de verdad pues yo no sé si lo habéis oído pero vienen unas noticias de Tierra Madrid malas, malas ¿qué pasa? el rey Fernando me está pa morir anda, ya ves ahora, rey muerto, rey puesto siempre ha sido así que no hay rey para poner que solo tiene una hija ¿verdad que sí? Isabelita ¿anda? y está el hermano del rey Carlos pendiente como una grilla normal, a ver, ¿cómo va a reinar una niña? ¿cómo va a reinar una niña? pues ya verás como al final se lía que hoy estamos muy bien y todo eso y brindando pero dentro de un mes nos estamos sacando la tienda yo por Isabel yo por Carlos pero bueno ¿tú qué dices, Algorero? vamos a morfar Marucilla, Marucilla, hija de un corregidor siendo tu padre tan rico como los que hace un bubón ya me lo estará naciendo de pellejo de un ratón las florecas para mangas y el ratón se para formar ahora, es que el cura que tenemos ¿no le conocéis? ¿es nuevo? ¿qué? ¡Los pericos! ¡Ay, don pericos! madre mía este es un pájaro, ¿eh? y la cabeza bueno, bueno eh, que soy de fuera así que unas normas básicas que estamos en son los sagrados nada de escupir nada de pelearse y nada de blasfemar ¿eh? blasfemar ¡tampoco! ¡tampoco! gur! hombre, hombre te tengo que ver aquí ya, que no estás yo no te lo esperas. Alza el vuelo y se va. ¿Pero qué dices? ¿Soy pájaro acaso o azul por casualidad? Calla, tonto. Y alza el vuelo. Dios sabe en qué minuto se volverá a posar en ti. Yo te escojo, compañero. A ti y a tu bolsa vacía y a tus manos rotas de segar los campos si en mi casa torna. Mira esto cómo busca la sombra. Anda, venga. No caerás a breva, tirando para abajo. Cuidado ahora que todos los peldaños tienen nombre. Uy, 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 mira. Aquí se cayó la balbina. Oye, está el alcalde de los bingos. Oye, está el alcalde de los bingos, aquí dejó la napia. Oíste lo del tío Juan. Ay, cállalo. Pobre hombre. Suda. Come unos pares y morirse. Ni más fiestas ni más nada. Ey, las reglas para otros. Criatura de silencio. Pudiste casar con un hijo tuyo. Yo. Pero es que yo soy mujer de fantas en el aire. Prefiero la tajada del melón, la fiesta y la salsa de azucar. Cuando no tienes nada que perder, solo te preocupas por lo que viene. La faena, el cantar y el bailar nos hace libres. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. Bien, yo visnita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o comiencen el año estrenando escudo. Los nadies. Los hijos de nadie. Los dueños de nada. Los nadies. Los ningunos. Los ninguneados. Corriendo la liebre. Muriendo la vida. Jodidos. Rejodidos. Que no son aunque sean. Que no hablan idiomas sino dialectos. Que no hacen arte sino artesanía. Que no practican cultura sino folclore. Que no son seres humanos sino recursos humanos. Que no tienen cara sino nombre. Que no tienen nombre sino número. Que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Pues se ha terminado la primera parte de la excursión. Que ha estado muy entretenida. Ha estado muy chula. A mí me ha gustado mucho. A los críos no les ha gustado tanto. Para nosotros sí. ¿A que sí? Me ha gustado. Un paseo por Cuellar y te van relatando historias suyas de aquella época. Está bien. Los cantares. A mí me gustan los cantares. Han estado chilos. Vamos a tomar una Coca-Cola. Y luego comemos y nos vamos a ver el castillo. Que también láser está misma gente. Me ha escapado un momento. Porque estamos esperando para entrar al centro de interpretación del arte mudéjar aquí en la iglesia. Pero nos han dicho que justo aquí detrás hay como una cosa medieval. Que ahí están en fiestas. Joder. Que pillamos todas las fiestas. Están fiestas aquí en Cuellar. Entonces me he venido por aquí por... por esto de aquí. Que es un pasadizo que cruzan la muralla. Sí. Está por aquí. Se escucha. Está ahí abajo. No se llega a apreciar. Yo sí lo oigo. Tenemos la visita ahora a la 1 y 20. Así que no me va a dar tiempo. Pero luego, después del centro de interpretación nos vamos a ir a comer. Y después vamos a ver el castillo por dentro también naturalizado. Que dicen que es muy bonito. A ver si me dejan grabarlo. Igual que he podido grabarlo de antes. Luego seguramente nos vayamos a dar una vuelta a eso del ese medieval. Si los críos no están muy cansados. Y les apetece. Porque claro. Esto ya sabes cómo va. Es impresionante la prisa que tiene la gente. Llegamos nosotros aquí 20 minutos y ha llegado una hora ahora mismo y se ha metido corriendo. Madre mía. Como si fuese una quita el sitio. Lo tienes todo contratado. Madre mía. Qué oscuro está. Madre mía. 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 Mad hemos salido del centro de interpretación interpretación es interpretación a ver a mí me ha parecido entretenido pues yo no entendía mucho se entera hace mucho de las cosas porque no sabemos no pero luego el final te ha puesto como 5 minutos si yo estaba durmiendo era como de todas las formas que se podía haber hecho no nos vamos a comer que tenemos hambre hemos terminado de comer y les ha sentado bien la comida porque llevan un rato que no hay quien los aguante a los dos qué te parece vale aaron cuando le da por una cosa mira que pelos de feo que llevo yo sobre todo son las gafas estas que tengo de puta madre mira puta madre vamos a subir a la muralla que se puede subir por aquí por un caminito como se ha encontrado bueno nos hemos encontrado es que es lo que hay que te has dado o que es que eres muy tonto ves como si se puede subir hombre y se puede subir más arriba vamos para arriba antes antes de entrar al castillo vamos a subir por las murallas que te parece aquí arriba estamos sí señor puedes ir por ahí claro mira esto es cuello entero y el castillo mira desde aquí sí que se ve bien aquí sí vamos a andar un poquito más para adelante vamos por aquí por la muralla pegadito al castillo mira luego si eso iremos hasta allí hasta el fondo ahora no vamos si es si eso y eso porque iba medio cagado macho es que nada más que está la valla esa y a mí me da cosa no se cae tranquilo ya lo sé que no se cae pero yo voy medio acojonado y mira que tengo muralla por aquí tengo valla por allí pero no puedo ni mirar para los lados que te parece ahora ya aquí que tengo murallas que tontería más grande pero lo que hay macho ahora que tengo muralla puedo mirar para allá que entró el primero y me dicen que me he perdido pero tú te crees que con esta graza me voy a perder qué guapo soy macho bueno buenas tardes lo primero que me cae el dibujo nos han jodido no se puede hacer ni fotos ni vídeos por no traerte la cámara tonto que cámara la pequeñita es verdad tonto nos podíamos haber traído la chiquitita la pro es que la pro vale no se puede infiltrarse pero como es tonto no se puede no se puede ya lo contaré yo lo hago salimos de la misita teatralizada espectacular ha gustado a mí ha estado chulo eh muy chulo muy chulo muy chulo muy chulo merece muchísimo la pena venir a verlo el castillo de cuella teatralizado no me he podido grabar nada no me han dejado hacer nada ni fotos siquiera mira ahí están tirando al feria medieval ellos que busquen los que quieren nosotros vamos a estar viendo en una feria medieval en una feria medieval buscan llaveros que tendrá que ver una jordan en aquella época si me dices una pulsera de cuero es que tú date cuenta lo que hay están ahorcando a un señor es una orca van a ahorcar a alguien y ellos buscando un llavero pues van a cortar la cabeza a alguien porque hay mucha gente está chulísimo eh como las sillas voladoras con caracoles a la única mujer que se dedica a los torneos de justas ni una hombre le ha aguantado más que una salida a la gente está conmigo de las niñas tenemos una plena padrita en el torneo de hoy ¡Doña Irene! ¡Doña Irene! ¡Doña Irene! Bueno ahí dejamos los juegos medievales hay otras estos ya estaban empezando a ser un poquito monótonos y nosotros nos vamos ya para el camping a descansar lo que hay, que tiene un principio o tiene un final ya me voy a despedir de vosotros aquí en Cuellas en el día de hoy porque ya nada más que nos queda y nos al camping, echarnos un poco, cenar y descansar que mañana nos queda un recorrido largo desde aquí hasta el parking donde tenemos la caravana bueno lo de siempre, suscribiros, compartir, like, like, comentar todo lo que queráis y lo que no queráis seguiremos haciendo un montón de cosas, un montón de historias así que, lo he dicho, hasta luego ¡No! ¡No! ¡No!